Vean lo que sucedió en Lince, es un ladrón que ingresa a un restaurante, ahí está, está con el celular en la mano, se hace pasar por cliente, bien vestido, como para no levantar ninguna sospecha, buscando cuál podría ser su objetivo y hasta que encuentra a una mujer que estaba distraída también hablando por celular. Le arrancha el teléfono y sale corriendo, este es un restaurante que está aquí en la avenida Arequipa frente a Plaza Bea y hay un cine que está ahí al costado, con quien estaba hablando al parecer era con su cómplice, para que esté atento en la moto, porque vean ustedes, ahí nomás en segundos aparece, se trepa al vehículo y escapa. Ya no se puede confiar en nadie, no pierda ni un segundo de vista sus pertenencias, porque vean ustedes, esa señorita pensaba que estaba segura dentro de este restaurante y no, el supuesto cliente era el delincuente y en un segundo le quitó el teléfono.